El Máster de Fachadas Este Máster tiene por cometido entregar a la sociedad expertos, gente preparada en la técnica de la fachada que actualmente se ha vuelto compleja. Y estas técnicas implican el concurso de profesionales de todo tipo, arquitectos, ingenieros, empresas del sector que ya tienen también un nivel técnico muy elevado. Y este tipo de fachadas tecnológicas que probablemente no son tan conocidas como tales, pues se emplean en edificios singulares como el que hoy vamos a ver con nuestro fabuloso invitado, Mark Fenwick, que no es ni más ni menos que el autor de la quinta torre que se está haciendo en el Paseo de la Castellana. Teníamos cuatro y ahora prácticamente tenemos cinco. Y bueno, yo creo que va a ser una charla muy interesante y una manera de inaugurar este nuevo máster, esta tercera edición, pues con el brillo que se merece. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Mark Fenwick y su andorilleras por el secretario. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y hoy espero daros un pequeño viaje de cómo empezamos y cómo se ha ido desarrollando este proyecto. Yo creo que es muy interesante y muy emblemático en Madrid, después de las cuatro torres, pues este nuevo proyecto, que es la quinta torre, que se llama Caleiro. Y ahora me hecha la bronca siempre, no es torre Caleiro. Caleiro es todo el proyecto, que es tanto el basamento como la torre, que son tres cosas, que es la universidad e instituto de empresa, un hospital de Quirón para deporte y unas zonas comerciales de tiendas y para un poco urbanizar la zona. Es un proyecto que se llama Caleiro. Es un proyecto que nace sobre una herida en la ciudad. Es un proyecto que en su día se hizo un proyecto de un millón de un millón de Luis Marsilla, que es este disco solar, que es este centro de congresos, que se empezó a construir y ahí desde un medio sótano y dos o tres sótanos hacia abajo, se empezó a construir y antes de llegar a la copa cero se quedó, se paró la otra, vamos a ver, una cosa, el proyecto se fue de precio. Para que tengáis una idea, el muelle de carga y los aparcamientos costan 85 millones de euros, es una cantidad importante, pero unos espacios espectaculares. Como veis, esto es casi unos espacios museísticos, este es el muelle de carga, todo de un millón blanco hasta los interiores de los, digamos, los conductos de ascensores. Es una cosa espectacular. Y, entonces, sobre esta herida, en la ciudad, que es esta, que llevaba varios años, claro, esto nos daba una estructura que había que respetar, una estructura existente de muros y de cimentación que había que respetar y construir sobre esos elementos arqueológicos. Las primeras ideas, a ver, es un suelo dotacional, con lo cual es un suelo público, es del ayuntamiento, y el ayuntamiento hace una concesión a las personas, al promotor, que luego busca una utilidad. Con lo cual es un proyecto de, tiene que ser, tener un uso dotacional, por eso es la universidad, había un momento en un hospital, se buscaba, digamos, usos hospitales, pero también tenía una condición de que tenía que ser de un alquiler de unos 15 euros metro cuadrado. Lo digo porque las torres están en como 36 euros, con lo cual tiene que ser un edificio de una cierta economía, con lo cual habría que tener un cierto cuidado en economía. Entonces, como siempre digo, pues con muchos, todos los avances que tenemos de ordenadores, el lápiz sigue siendo el elemento de los inicios, de los proyectos. El proyecto también, le rodea otro proyecto, que es el proyecto de un parque público, de 30 hectáreas, que rodea esta pieza y completa lo que es el plan marcial de lo que son las cuatro torres, la plataforma de las cuatro torres y el proyecto de Caleido, lo del parque de Caleido. Y de esta forma, pues, nos rematamos la ciudad, que es algo que, pues, era intraviento independiente de hace muchos años. Buscamos aquí unas, un poco pensar en qué es el proyecto de una torre en Malí y en la zona esta, que son las cuatro torres. Queríamos crear una ciudad, las torres suelen ser, si veis las cuatro torres, son cuatro torres, sobre una plataforma y realmente la cota cero no ha pensado nadie en la cota cero. No hace, no unifica a la ciudad, no ha creado ningún espacio urbano. Con lo cual, queríamos pensar mucho y luego volvemos en la cota cero, la creación de calles y plazas, incluso horizontalmente y verticalmente. Que nos pareció, es que es algo importante. Claro, cuando somos arquitectos, volvemos o buscamos en las fuentes de lo que nos gusta, de verdad, los inicios, o sea, desde los inicios de esto, que son dos magníficos edificios, pues, el rasca cielos ha ido, se ha ido complicando y hay proyectos especialmente por Dubái, cada vez más complicados, pero a mí me pareció que la belleza de los inicios y de la fuente, como beber en la fuente de un río, me pareció que era algo tremendamente interesante. Y curiosamente, pues, la altura del Seagram Tower y de Caledon, en 161 metros, que es la altura que tenemos, las 4 de octubre se están en top 50, con lo cual es un edificio 90 metros más bajo, con lo cual es un edificio bajito al lado de los demás. Pero queríamos un poco buscar esa idea de una arquitectura más modesta, una arquitectura más tranquila, no las modas estas de cosas complicadas y nos apreciar a ese camino. Queríamos, claro, cuando compito contra 4 edificios de Pelli, de Norman Foster y de Carlos Rubio y de Álvaro de Sala, claro, con un edificio bajito, claro, es más que es bajito, y entonces fuimos con el otro camino. En lugar de un edificio bajo, prefiero hacer un monumento alto, un monolito, una pieza escultural, algo que tuviera en esa sensación. Y luego, la búsqueda de la esbeltez, o sea, esta fachada a castellana tiene 16 metros, 16 metros por 160, o sea, es uno, bueno, 160 más abajo, pero aquí es casi, ahora veréis, 1,9 en la cauta, con lo cual es muy esbelto, no sé si lo vais viendo ahora cómo va subiendo, pero es tremendamente esbelto en ese sentido. Y casi esculturado, esa idea de dar una proporción muy sencilla, ¿no? Entonces, esta es una vista desde Castellana, que la plataforma de abajo, que es esta desde Sinesio Delgado, son 20 metros más abajo. Y esa esbeltez nos parece muy sencilla. Y con lo cual, la idea es muy sencilla, es los muros del Congreso, y le cubro con la pieza horizontal, que es como una torre horizontal, y una torre vertical, o sea, una T invertida, que es un poco la, muy sencilla, ¿no? Y esta es una de las maquetas de inicio que hicimos en el proyecto, que se ve claramente la forma, y este es de Sinesio Delgado, el parque que está aquí, y esta idea de la T invertida. Y esta es un poco la vista, una de las vistas que hemos estado trabajando. Otra cosa que me interesa mucho es, cuando algo es muy sencillo, que haya algunas reglas que ordenen esa sencillez. O sea, algo que esté escondido, que obviamente, en la arquitectura, pues las proporciones y la escala humana, pues se ha ido introduciendo en muchísimos, por muchísimos arquitectos. Y en la torre, quise unificar dos cosas que me gustan mucho, que es el cine y las matemáticas. Entonces, aquí lo que decidimos hacer era coger la serie del cuadrado del 1, del 2 y el 3, que salen unas proporciones de 1, 4, 9. Con lo cual, el edificio tiene, el ancho es 1, el ancho de la castellana 1, 4, y de altura 9. Y justo el 1, 4, 9 me lleva a mi otra pasión, que es la película 2001, Odisea en el espacio, que es el monolito de 2001, que tiene la proporción 1, 4, 9 también. Con lo cual, esta proporción, que en la película había distintas escalas, en la luna, en la tierra, etc., y luego, en este dormitorio, me pareció, era algo que me apetecía mucho unir, esa, 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 pero como la pieza, esta pieza, que es una pieza tremendamente sencilla y muy bella, ¿no? Y entonces, la torre de 2021, este es 2001 y 2021, pues tiene esa similitud de proporciones, ¿no? El basamento, lo hacemos sobre otra, que es el 4, 1, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 16, y entonces, es otra serie, que lo que hace es, digamos, ordena un poco lo que es las proporciones del zócalo. Y entonces, con las dos proporciones, el 1, 2, 1 y el zócalo, están en las dos piezas. Es muy sencillo, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que, de ahí, radica un poco esta, esta es la geometría, digamos, básica del proyecto, ¿no? Hay una cosa que, si veremos ahora, es, aquí se ve muy bien. En este momento, esta herida en la ciudad, es muy difícil atravesar una plataforma de las cuatro torres, porque hay unos remolinos de viento, o sea, las torres se asientan sobre esa plataforma y es un sitio muy inhóspito. O sea, es el viento, se resuelve muy mal el basamento de las torres. O sea, los arquitectos americanos no piensan nunca en la cota cero. O sea, la cota cero, que es donde el hombre anda, muy pocas torres. Y entonces, lo que hicimos era, lo que quisimos hacer con este proyecto, es humanizar, humanizar el ámbito de la ciudad. Y por eso, y luego veremos, hemos creado una calle público que cruza aquí, o sea, yo, la paz que está aquí, lo enlazo en este sentido, y luego hay otro enlace que enlaza en este sentido. Con lo cual, atamos la ciudad, el parque se mete aquí, o sea, vamos creando dotaciones para la gente que vive aquí. la IE, que está aquí, la universidad, y luego está aquí, el quirón, que está en esta parte de aquí, que también en la cerca, cercanea la paz. Hay un proyecto ahora para remodelar la paz, me parece que ahora está en marcha, por lo cual, bueno, pues todo esto va a mejorar muchísimo el proyecto. Hacer una universidad a la altura, creo que casi no hay ninguna, o sea, muy pocos. O sea, hacer una universidad, o sea, las universidades siempre han sido horizontales, campos, edificios en horizontal, la plaza, la plaza. El reto nuestro era crear aquí una pieza vertical y una pieza horizontal, y aquí está la clínica y el comercial aquí. En la parte horizontal metemos la magna, piscina, áreas deportivas, bibliotecas, etcétera, y la vertical están aulas y oficinas. Pero la forma del edificio es muy fácil. Empezamos con lo que es la forma de una planta tipo, que son las en altura, y en las plantas de aulas, las aulas se introducen en la parte central y la torre se amplía con unas alas para abarcar las zonas estas comunes fuera de las aulas para espacios de trabajo o espacios lúdicos de estar ahí esperando. Y estas aulas se pueden unir uno o en varios o en varios o en varios o en varios mucha flexibilidad. Pero ese gesto de ampliar la torre es debido a la función en la torre, no lo diseño, el diseño sabe de la que es la arquitectura. Hay algunos elementos, hay proyectos un poco teóricos de goma en China y luego yo no sé si la gente ya sabe quién es James Sterling o porque de la época nuestra pero James Sterling que era un fenómeno es como lo dice nuestro, más o menos, que luego también se volvió un mejor modelo no hay una pena porque al final era terrible pero estos edificios el libro todo era espectacular. Entonces, esta es la facultad de ingeniería donde hay aulas y donde hay pero bueno, es una cosa más pequeña pero que es una torre en ese sentido. Entonces, lo que hemos hecho en el proyecto es en lo vertical hemos ido haciendo como si fuera en horizontal hemos ido haciendo las calles o los ascensores y luego hacemos plazas en doble altura en el centro o en la fachada y van subiendo y lo hay en la planta arriba donde tenemos ese espacio. Con lo cual realmente esta es la entrada este es el vestíbulo de entrada para llegar a los ascensores que tenemos núcleos en dos lados aquí tenemos una batería que sube a la planta alta otra batería que sube a la planta más baja y luego espacios en medio que son los espacios de trabajo ¿no? Espacios abiertos. La entrada que es una altura de 9 metros los pasos ahí a los ascensores y la fachada a ambos lados y esto tiene pues esos 16 metros de ancho ¿no? Esta es una planta de transición en la planta 24 donde hay las dobles alturas aquí donde termina estos vuelos y hay unas calazas y vamos subiendo el edificio con esos espacios en dos en tabla de ámbula ¿no? Bueno como esto es una empresa de fachadas he metido algo que no me preguntéis mucho ¿eh? De lo primero sí pero en eso menos pero lo que lo estamos haciendo con una empresa que se llama Permastelisa Permastelisa es una empresa de fachadas una empresa multinacional en todo el mundo y con ellos hemos desarrollado todo lo que es la fachada uno de los requisitos que tenía desde el principio era el vidrio negro un vidrio oscuro hoy en día el vidrio negro hace muchos años se usaba negro porque era la que resolvía el temor solar ¿no? hoy en día hay unos avances en los vidrios muy potentes y hemos conseguido desarrollar unos vidrios que siendo oscuro pues desde dentro hay una visibilidad muy buena hacia afuera ¿no? como si tuvieran los gases que hacer eso y entonces el trabajo con los vidrios fue importante aquí se creer también siempre nos riendo pero bueno y entonces es una son entonces es una una fachada que se divide en distintos tipos el tipo 1 que es la parte de arriba y luego entonces tenemos distancia entre 4 son de 4 metros 15 los vidrios van de suelo a suelo o sea son vidrios de 4 metros y pico de alto son vidrios tremendamente elegantes es muy bonito tener vidrios de 4 metros de alto es un muro cortina modular de dominio tenemos rotura de puente térmico y tenemos en la fachada visible pues unos unos perfiles de monquillos que salen hacia afuera bueno pues no voy a entrar en el desarrollo de todo lo que es el porque hay vidrios de visión y vidrios opacos este es el desarrollo que hemos hecho en el proyecto porque sabéis que en España nos hay que tener este salto de un metro entre forjado y forjado pero lo que hicimos en el desarrollo del detalle y se ve mejor aquí en este es que el vidrio que pasa aquí el vidrio exterior no se corta es continuo aunque aquí tenemos un corte en el interior en la parte ciega esta es la parte ciega y esta es la parte visible pero el vidrio exterior atraviesa y conseguimos ese efecto de los 4 metros 15 hemos estado intentando con bomberos no hacer esto pero esto si que crea una porque hemos querido hacer una sección aquí distinto pero bueno siguen insistiendo en tener un corte allí que es una pena bueno obviamente todo esto se festea con la carga de vientos porque claro en una torre la carga de vientos son considerables especialmente en la parte de arriba y así vamos a ver los comportamientos de los vidrios en los distintos tipos la fachada tipo 2 la fachada tipo 2 es la que básicamente cubre el hormigón es ciego no es una fachada es una es un minuto de cortina con un vidrio o pacificado y está sujeto a lo que es los núcleos del hormigón y intentando de una forma porque hemos intentado que el vidrio de vista y el vidrio opaco tengan un aspecto similar obviamente de noche no porque de noche se ilumina pero la idea es volver otra vez y mantener la idea un poco eso del monolito del 2001 que es una pieza netamente negra y casi monolítica y no como en la torre de fosta donde se ven mucho los núcleos laterales de la pieza en medio aquí queremos un poco disimular eso y hubo mucho trabajo en la selección del color del vidrio para conseguir que fuera así entonces este es distinto porque este es opaco este es el hormigón y entonces el sistema no tiene que tener esa doble capa que tiene la que es el visible y todo lo que es el proceso digamos de estudio de las tapetas que hay también que hay en las tapetas que salen perpendiculares a la fachada que también tenemos que resolver trabajamos y yo creo que una cosa que quería decir que es importante en BIM una cosa es a lo mismo el BIM es fundamental en los estudios y yo siempre lo digo porque creo de las escuelas no se salen saliendo BIM no lo sé es como salir de una universidad y no saber leer y no lo entiendo el BIM yo no contrato a nadie que no sepa BIM espectacularmente BIM y creo que en ninguno con lo cual salir y eso lo digo ya como una cosa ya como una reivindicación de la escuela el que sale de la universidad sin saber hacer BIM muy bien se tiene que hacer el maestro o bien también no sé qué no pero es hoy en día todo todo se hace en BIM y este es un proyecto complicado y el proceso es espectacular como se utiliza el BIM con la arquitectura con las instalaciones y con la estructura y como todo se mezcla y el trabajo de encontrar los defectos y la fachada toda la fachada se hace en BIM y se coloca sobre la estructura los perfiles es espectacular obviamente llegamos a un nivel de unos 350 casi 400 que es bastante no me preguntéis que es 400 no sé pero es mucho 350 es una cosa que es un nivel bastante la cosa que quería deciros antes esta cota del ar este proyecto es muy intenso de intentar hacer algo humano humanizar humanizar la torre y humanizar la torre es crear espacios humanos y por ello lo que hicimos aquí es hacer una calle donde bajamos de la cota de la castellana que es aquí y bajamos a una calle longitudinal que es esta calle aquí que haciendo estudios de viento era importante de que en un día el peor día de vientos esa calle no hubiera viento está totalmente protegida está totalmente protegida por lo que la comida es absoluta yo bajo en este es el centro del edificio y esta calle que casi se encuentra con la plataforma de las cuatro torres que está en este lado y es casi otra afición mía es el mar es casi como una gran nave que atraca en un puerto y se accede a tierra a través de unos puentes pero es un enorme barco que está atracado y en esta ranura que hay entre los dos es donde introducimos una calle con una escala muy humana o sea andando por esta calle y ya que estamos haciéndolo no se percibe la enormidad de la torre pero la escala es esta y también nos pareció importante el diálogo entre la escala de la ciudad que es la torre porque es una referencia y la escala humana que es la escala de las personas que van al mundo por esto tenemos calle y luego tenemos plazas plazas urbanas que están áreas en este espacio interior tenemos unos espacios con una especie de invernadero que para crear espacios interiores de uso que pueden ir cambiándose modificándose hay una cosa ahora es el pop-up o los food trucks o la que vas cambiando un poco esta idea para que no fuera algo con una aburrida o constante como a veces los centros comerciales pero algo que fuera cambiante durante las distintas estaciones del año y luego las grandes cubiertas de terrazas que la vista hacia la sierra es algo espectacular es una una vista muy potente y luego el parque público que es el parque que ha ido que es el parque que rodea este proyecto es algo que nos pareció muy interesante de incluso como es un parque público estamos desarrollando del parque con digamos el ayuntamiento pero queremos un poco introducirle algún tipo de digamos de uso o sea como casi un parque de conocimiento porque como está la universidad pues la búsqueda de de poder crear algo que fuera interesante de 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 usos de un poco de darle una especie de de criterio de educación de poder ir al parque y aprender o sea de hay cosas de inventores españoles o de 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 la fauna y todo este tipo de cosas que obviamente es es algo que estamos desarrollando el proyecto está en obra hemos llegado a la a la altura máxima y entonces aquí ya podéis ver un poco como estos son los núcleos de hormigón que se ha ido subiendo y ya hemos llegado a la a la planta más alta con lo cual la verdad no va a subir más así que eso es en donde llega y ya permastelisa está digamos han acabado ya el tipo uno que es el el vidrio este que hay liso y empieza con el chapado de la fachada de sinésio delgado que son este vidrio en la parte horizontal aquí se puede apreciar ya las lamas que este no lo tiene pero todo el resto del edificio tiene unos 25 centímetros de un perfil que sale de la fachada y de alguna forma queríamos un poco esa lama la única función que tiene era que queríamos un poco es un poco como la columna romana que digamos tiene ese digamos ese dibujo para crear que durante cuando el sol va cambiando pues la sombra va cambiando con lo cual durante el día todo el edificio va cambiando un poco esa sombra con lo cual esas lamas tienen una función un poco también de ayuda al asombramiento pero también le da ciertas modificaciones o se va cambiando esta es la parte baja que vamos cambiando esta es la parte negra y luego aquí abajo hay una parte de vidrio transparente de extra claro pero aquí no aquí es la parte del núcleo más ciego que es de un vidrio más opaco esta es una vista de una de las plazas que habla las plazas públicas y este es el vestibulo el gran vestibulo tenemos la imagen es muy potente tenemos una planta de instalaciones o sea las instalaciones las tenemos aquí y las tenemos en cubierta y aquí está esta es la parte de las aulas que ahí están las aulas y estas alas que salen que ya empiezan a subir con el vidrio son los espacios que son exteriores al periódico aquí se ve muy bien la lama la lama y el vidrio y la verdad es que está quedando inquisito el vidrio oscuro negro me gusta mucho como está quedando y la verdad es que cuando lo tenemos terminado aquí se ve un poco este invernadero que está aquí abajo ya están cerrando la parte de aquí arriba con el tipo 2 y esta es la calle que tenemos aquí pero aquí se aprecia muy bien la sencillez de la forma y lo potente que es aún siendo tan sencillo en el proyecto y con ello pretendemos que esta quinta torre sea un nuevo hito en Madrid entonces ese es uno de los conceptos entonces aquí termino la quinta torre porque ahora os voy a enseñar tres cosillas más que estamos haciendo y también tenéis interés en estar aquí no sé pero no sé si queremos hacer un pequeño que se pueda dar alguna pregunta por aquí o vuelvo no sé como queréis o sigo y terminamos y vemos al final vale bueno entonces esto es para nosotros obviamente es el proyecto más potente que tenemos en Madrid y en España o sea es muy potente pero hay una cosa que nos ha pasado y cuando vino la crisis el año 2007 pequeño crisis ¿no? terrible la verdad es que yo creo que lo vio muy rápido entonces fuimos a buscar y fui como a 23 países distintos y hay una cosa muy interesante que los chinos tienen para la palabra crisis en chino son dos símbolos dos dibujos estos dos símbolos uno es peligro que es verdad peligro y la otra es oportunidad la palabra crisis la palabra crisis es peligro y oportunidad entonces eso yo creo que es impotente y llegamos a a a distintos sitios y habíamos terminado un estadio de fútbol en España que es el El Español que tuvo bastante éxito la UEFA lo coge como modelo ganamos el premio a mejor estadio del mundo 2007 porque es un estadio muy básico muy sencillo también pero funciona muy bien empezamos el estadio de Valencia con Juan Soler que era lo opuesto que era lo más grande no sé qué y en el año 2008 se paró a Ruinada todo el mundo a Ruinada hasta nosotros a Ruinada pero con ese bagaje de los estadios aterrizamos en Catar y en Catar empezamos un concurso claro en Catar estás nadando en aguas con los grandes estudios de todo el mundo los Aro los Atkins los Skidboings y Merrill todo esto y un poco a lo mejor entonces bueno pues nos metimos en un concurso y ganamos el concurso de Catar Foundation y entonces empezamos el estadio pero empiezo por aquí es que esto uno de los proyectos cuando empezaron los mundiales uno de los problemas que tiene un mundial o un evento deportivo de gran envergadura es que hacen 6, 7, 8, 9 estadios y termina el BES y no se impara y vas a un sitio como Brasil o como Sudáfrica países muy pobres muy pobres que han gastado dinero en 8 estadios que hubieran significado no se cuantos hospitales escuelas un poco entonces ahí hay que entonces empezamos a pensar en el elefante blanco o sea lo que pasa después ¿no? este es uno de Sudáfrica muy bonito en la ciudad del cabo pero totalmente en desuso no lo usa no siempre nada usa pequeña pero el de Johannesburgo igual no siempre para y en Grecia pues ya sabemos Grecia y lo que han gastado y todo lo que hay es terrible entonces pensamos que era algo que deberíamos un poco afrontar esta idea de que en la ciudad este es en Estados Unidos fíjate el alcalde pobrecillo y lo del elefante blanco es este concepto entonces la aventura de Qatar pues hombre fue bastante bien porque de los ocho estadios que hacen conseguimos ganar tres en el concurso o sea tres de ocho bueno tres goles es un hat-trick ¿no? pues es un hat-trick es un hat-trick arquitectónico y es muy muy agradable el primero que hicimos es el de Qatar Foundation que este es en un campus de Qatar es un campus universitario y eso es algo bueno porque el estadio tiene una función deportiva para todo el campus que es un campus enorme con lo cual tiene garantizado su futuro pero igualmente con un estadio no sé si conocéis los estadios americanos que suele ser un estadio rodeado de parking pues un poco esta línea de trabajo que tenemos en el estudio es la de crear una base humana entonces tenemos una base aquí abajo que es un nivel a cinco metros por debajo que hay una plaza pública y una calle y aquí debajo de este edificio hay un edificio de atletismo y debajo de este edificio un edificio de deportivo de piscinas olímpicas y con salto pero disimulamos debajo de una cubierta de paisatismo y el acceso al estadio es por estos paseos pasando a través de esos parques la banda o sea lo contrario a los americanos eso de humanizar la cota cero que es algo que nos interesa este es un proyecto que fíjate hablando de fachadas complicadísimo esto desde luego si no fuera por el BIM por los programas paramétricos por unos chavales del estudio gigante que saben hacer esto esta geometría es brutalmente compleja esta estructura y como la fachada lo colocamos y como esta forma y como optimizamos porque no solo es diseñarlo es de algo complejo es crear unas reglas donde se optimiza todo lo que es la fachada y toda esta enorme sección aquí el problema de este estadio fue en los años fuimos los primeros este es el primer estadio y una de las cosas interesantes aquí con este edificio y esta fachada es que fuimos los primeros en inventar un sistema de enfriamiento de un estadio abierto porque en Qatar se iba a jugar con 48 grados fuera 48 grados vamos se mueve y entonces nos pidieron y lo hicimos con Aru que es una ingeniería un sistema de enfriamiento donde Aru básicamente lo que hacía era echar aire frío el aire frío es más pesado como se queda y debajo de cada asiento entonces hay una especie de catalata de aire frío pero es complicado o sea realmente lo que vas llenando una piscina de aire frío y se juega con 26 grados y de hecho lo hicimos en un estadio existente hicimos una prueba con eso y llegamos a 19 grados con 48 fuera pero bueno funciona pero esa es la parte activa la parte pasiva era diseñar esta cubierta y esta fachada para que el aire no entrara porque solo un golpe de aire aquí dentro en un segundo se quita todo el fin con lo cual el diseño de esta cubierta lo que hacía era y lo hicimos con muchos con túneles de viento y CFD era que el aire pasara por encima y no hiciera remolinos aquí y entrar y muy complicado muy complicado muy costoso porque muy costoso en los CFD en todo el diseño del perfil del estadio de hecho aquí no sé si veis hay unas lamas aquí el aire entraba también por aquí se metía por aquí creaba aquí una especie de para que el aire no entrara es muy complicado pero funciona con lo cual el desarrollo de este proyecto que es aquí esto es una lama porque el viento viene de aquí entonces entraba y salía por el otro lado también introducimos tenemos que introducir paneles solares y este era un estadio con una chapa de aluminio reflectante para que el sol sea un aluminio digamos planteado y para un poco reducir la carga solar dentro y con una lámina dentro de textil o sea es una doble capa en el edificio esta es la parte deportiva esta es la piscina y los jardines claro esto es muy distinto a un estadio americano totalmente y este es un goceo de Qatar parece Libertad y de noche pues esta el segundo estadio es un estadio que es la base de la Alcumama que este es un concurso que hicimos y hablamos con el príncipe de Qatar uno de los príncipes y una de las cosas que dijo en el proyecto que quería era una cosa muy emotiva para ellos que es decir el gorro hay unos gorros que ponen los niños de Qatar los niños que es lo que no he visto antes que es un gorro hecho de digamos no sé con esta de ganchillo eso es que soy inglés es que desde el Brexit leyes algo peor que eres vale y entonces está hecho de ganchillo y hacen estos dibujos ganamos el concurso pero con otro diseño y este diseño el príncipe nos lo dio me gusta este diseño claro si me haces este diseño lo hacemos entonces igual todo en BIM todo este también es complicado en BIM en este teníamos algo con el tema de instalaciones no, no perdón con este fiel sumoral pero con este estuve trabajando con una ingeniería que conocí muy bien que es Schleich Bergman un par de Schleich Bergman unos alemanes espectacular espectacular entonces el reto aquí fue muy interesante en en cómo hacer esta fachada entonces con ellos conseguimos dice oye ¿por qué no podemos hacer esta fachada con tecnología pero como de artesanía no entonces con con los de Schleich Bergman hicimos una especie de bueno hay unas estructuras verticales que se aprecia un poquito aquí y luego hay una digamos unos cables de acero insidable que van en los dos sentidos en este sentido de aquí y sobre la cual empezamos a colocar unas una tela una digamos una tela pero todo este dibujo con con sistema de ordenadores paramétricos o sea nosotros daba da como son el dibujo y se cortaba con ordenadores sobre más enormes planchas de para resolver esto con lo cual el gorro cuando lo haces está bueno está terminado lo que pasa aquí no no tengo fotos bonitas ahora mismo pero esto está muy muy conseguido ahora entonces se ve como están los cables aquí y entonces cada uno de estos tiene un pattern distinto es un dibujo distinto y con eso y con y con Slice nos ayuda mucho a simplificar a ordenar a a hacerlo viable el proyecto y en eso de verdad son brillantes en hacerlo entonces bueno pues sale estupendo y por último el el estadio para mí más divertido es ya bueno y quería decir los dos estadios anteriores el primero tiene el uso de la universidad y este estadio va a ser para dos clubes de fútbol para un hotel entonces tiene 40.000 espectadores la grada alta de 20.000 personas se desmonta y sobre la plataforma se montan dos oficinas de club un hotel y una una especie de edificio academia deportivo para niños para dormir ahí que vengan de otros sitios de dormir por lo cual este también va a estar funcionando 365 días al año también en el edificio hemos integrado espacios para la comunidad que lo rodean espacios para gente mayor espacios para jóvenes de guardería un montón de espacios que hacen que este edificio no sea un estorbo para la ciudad sino es algo que aporta a la comunidad en la cual está y el último es decir vale fue el último concurso y ya había siete estadios adjudicados y era el octavo concurso y decidí y dice bueno es que no les hace falta más estadios no hace falta más es una barbaridad de tener ocho estadios en ello y entonces pensamos en decir bueno vimos que en Londres hubo un par de cosas de hacer algo provisional y algo que se pudiera transportar pero volvimos a pensar en la idea del circo el circo es un evento que llega a la ciudad se monta llega en un tren se monta y se lleva entonces el circo fue algo que nos pareció tremendamente interesante esto del siglo XIX cuando llega el circo en un tren se desmonta y básicamente revolucionó el ocio no había cines y cosas en la ciudad y dijimos bueno porque no podemos transportar en un estado y yo lo que quiero hacer una cosa es que cuando termine el evento me lo llevo entero y entonces como un poco la pieza empezamos con esto pero la pieza digamos hoy en día transportable es el contenedor el contenedor es una pieza homologado uniforme estándar y está perfectamente hecho para montar aquí en un barco y se transporta si yo lo quiero llevarlo de un sitio a otro hoy no es una cuestión de un tren no puedo experimentar un estadio de 40.000 trens pero claro yo sí quiero ir de si en Qatar termina el mundial pues a lo mejor va a Canadá o a Sudáfrica o a algún sitio entonces esta idea del contenedor fue un poco el embrión del proyecto yo empiezo con el contenedor y obviamente sabéis que el contenedor pues se utiliza en muchas cosas esto no es una cosa novedosa en muchos proyectos y entonces decidimos hacer un proyecto donde también con Slice Berman con los ingenieros y hemos hecho un proyecto donde hacemos una estructura responsable completamente apodillado los contenedores todas las piezas se pueden digamos afilar ordenar van numerados y todo perfectamente y se puede transportar entonces la idea de que este es el día de evento y además curiosamente estamos al lado del agua con lo cual lo que está pasando hoy en día que ya están llegando de China los espero que no de Wuhan no es así pero no entonces llega aquí el barco y baja los contenedores y ya vamos con la cuarta planta o sea que llevamos ya 900 contenedores ya colocados lo mismo con el BIM no puedo insistir más en el uso del BIM el BIM el modelo BIM como ves tremendamente complicado esto lo lanzamos es un proyecto muy ingenieril o sea que el Slice Berman nos da la estructura nosotros ordenamos digamos la geometría que queremos con ellos gestionamos un poco optimización de crujías y de vigas y de para un poco colocarlos y luego es una estantería entonces yo voy colocando los contenedores entonces cada contenedor es un uso un color es un uso el azul son los aseos los rojos son de seguridad los azules son concesiones de venta los negros son de comunicación aquí hay comunicación de escalera incluso un contenedor lo tenemos volcado para el ascensor o sea es un contenedor sub y bajo entonces los colores lo que hacen es ser muy claro cuál es el uso de cada uno de estas clientes este es de día y de noche lo bueno es que también no hay que hacer mucha iluminación especial es un ahorro brutal este estadio vale la mitad que el siguiente más caro o sea que es sostenible económicamente es sostenible en su uso y su desmontaje entonces veis aquí ya las últimas ya con los rótulos de las calles o sea incluso este es un contenedor vacío solo para señalítica entonces el contenedor lo usamos para todo y luego las pinturas y las gradas que se van asomando aquí y esto realmente ha tenido un impacto en la FIFA y de hecho el estadio principal de Doha lo está haciendo el Norman Foster pero todo el mundo está viendo este porque es como más innovador más brutalmente innovador en este aspecto en los interiores se ve que aquí pues la estructura totalmente ha terminado todas las instalaciones vistas colgadas y realmente va creando unos espacios que yo estaba aquí recientemente unos espacios espectaculares ¿no? donde salgura y todo esto y todo el mundo pues está funcionando muy bien el estadio en la parte interior es muy tradicional es un estadio de 40.000 espectadores para cuartos de final y entonces todo esto se desmonta y aquí está al fondo este es Doha el West Bay que está ahí al fondo este ya está terminado en este sentido y este es el estadio entonces la idea es esta es que yo termino la foto del duplo este sitio es espectacular la pena dejar esto y terminó en este bueno no sé si al final será un par pero esta esta es la idea de sostenibilidad y ahora voy a poner un pequeño vídeo porque el estadio se desmonta es un mecan o sea lo que hemos hecho es un diseño donde todo el estadio se desmonta y se lleva a otro sitio o las piezas hemos hecho una especie de libro para hacer como 15 o 20 edificios más pequeños se puede hacer un pequeño estadio de tenis un pequeño estadio de alegrismo puedo hacer una arena para jugar al baloncesto puedo llevar algunas cosas para hacer un pequeño espacio deportivo para entonces hay como 15 o 20 distintos edificios con lo cual o lo llevas a otro sitio y vais a ver en el vídeo o puedo llevar piezas a distintas partes de la ciudad y hacer pequeños edificios para comunidades que no tienen esto o lo puedo llevar a otros países porque la idea de Qatar es regalar asientos o regalar estadios a otros países entonces eso yo creo que en el vídeo se ve este fue el vídeo que hicimos para el concurso ¿no? para que lo dejamos para la luz en el concurso había colores más tanto que luego con los colores con el príncipe y conme cada gusto con un color o algo así pero empezamos con colores más normales importante que tienen el métro que tienen transporte público que no hay hay muy poco aparcados como coule que no hay con el mágico que no hay as que no hay en magia o si no hay o si sino a o si o si o si o si o si Gracias por ver el video. 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 Si queréis alguna pregunta o algo facilito. ¿Era una condición que el príncipe tenía de inicio? ¿Era una condición que el príncipe tenía de inicio? ¿Era una condición que el príncipe tenía de inicio? ¿Era una condición que tenía de inicio? ¿Era una condición que el príncipe tenía de inicio deportivo y espectáculo? Tiene que tener un aislante, tiene que aislar y con las limitaciones de lo que es un contenedor. Y fuimos viendo también cómo se... porque tenemos que hacer, bueno, el aseo son tres contenedores juntos, que hay que quitar unas paredes de alguna parte, con lo cual la estructura... Una cosa... y además fue curioso, porque hicimos el concurso de 40.000 y el príncipe nos pidió, dice, hombre, hazme uno de 80.000. Y le ganamos un concurso y nos pagamos un concurso y nos pagamos un 80.000, porque a lo mejor quería hacer la final en uno de estos. Pero al final se fue con fóster. Un error. Un error. Por eso se llama un fallo de un concurso, ¿no? A ver si tres de ocho no está mal. No, tres de ocho está mal. Claro, claro, claro. Vaya por repartir un concurso. Sí, sí. No, pero yo te lo digo porque es verdad que a veces ya en España... Claro, somos estudios pequeños, hombre. Nosotros en España no somos pequeños, tenemos 50 o 60 personas, que bueno, no es más grande. Pero claro, es que hay que tener 10.000 personas, 10.000, 4.000. Y a veces competir contra eso te da un poco de... No hay que tener miedo, yo creo que el arquitecto español es fantástico. Es verdad que, también lo digo, que hay que comunicar. O sea, problema muchas veces la comunicación y cómo presentarlo y cómo convencerlo, ¿no? Porque lo haría que... Pero vamos, que nos quedamos... Lo que presentábamos son los concursos comparados con otros, con unos medios, no solo de personas, pero de recursos financieros muy potentes. Nada, no pasa nada. Entonces... Y de hecho, yo creo que hay mucho tiempo por ahí ganando muchos concursos. Mucho mejor es que las grandes empresas. Pero sí, no, pero es muy duro, ¿eh? Muy duro. O sea, han sido... Bueno, han estado 10 años, ¿eh? Desde el año 2008 a 2020, sí, 12 años ya, allí. Hemos cobrado todo. Te dicen siempre que con el área de complicado... Hay que saber muchas cosas, ¿no? ¿Eh? Bueno, es verdad. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que tengo una cosa buena allí, porque es verdad que en Qatar el árabe es muy español. El árabe se siente muy andaluz, el árabe se siente muy... Vamos, se cree que esto es suyo, vamos. Pero su pensamiento es muy parecido a lo nuestro, ¿no? Pero en cambio, todo lo que es el trabajo y la organización del país lo han puesto en manos de ingleses y de americanos. Con lo cual, hay que saber ser, hablar con el árabe en ese lenguaje más andaluza, pero con inglés hay que ser muy británico y muy estructural. Y entonces es el equilibrio que... Es correcto. ¿Eh? Es correcto. Sí, sí, sí. Con la pata andaluza, ¿no? Es que me crié en torrebolismo, que es una cosa tan importante. Que también te da las lecciones de vida o no. Pero sí, 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 no. Y ha ido muy bien, ¿no? Y tal. También es verdad que en este proceso, por eso también lo digo en el tema, vuelvo a ver. En estos años, el estudio ha cambiado muchísimo. O sea, las tecnologías, y eso lo vais a ver en las fachadas. Bueno, las fachadas, la tecnología, este BIM y cómo, digamos, cómo diseñar o producir con las herramientas que hay ahora mismo muy complicados, no hay brutales. Creo que el salto del dibujo con el Rotring a CAD es más pequeño que el salto del CAD al BIM. El salto es brutal. Porque con el CAD y con el lápiz pensamos en dos dimensiones. Siempre hemos pensado en planos y en secciones y claro. El BIM es pensar en tres dimensiones. Y hay que pensar de otra manera y etiquetarlo y tal, pero luego es fantástico porque luego, en muy poco tiempo, puedes empezar a cortar en distintos sitios, puedes estudiar encuentros, puedes estudiar donde choca la fachada o la estructura o las instalaciones y ver cosas, ¿no? Y, entonces, es muy importante, ¿no? Todo el proceso de diseño de la fachada de la Maginta Torre ha sido muy interesante, ¿no? En cómo hemos tenido que desarrollar los distintos tipos, porque claro, no es lo mismo una fachada visible, con lo opaco, con los vidrios, las capas, y todo eso ha sido una lección muy importante. Entonces, yo creo que estos 10 o 12 años el estudio ha cambiado totalmente, ¿no? El proceso tecnológico dentro del estudio y, además, cómo se cruzan las tecnologías. O sea, el BIM, el 3D Max, cómo se hacen las imágenes, cómo producimos esto rápido y hacemos las imágenes, cómo, por ejemplo, todo lo que es el estadio, los estadios de Qatar y eso con el Grasshopper, que también es esa fachada, cómo diseñarlo, es que no se puede hacer. O sea, el lápiz es muy difícil usarlo ya, ¿no? O sea, en este tipo de cosas, ¿no? En la de los estados, la complejidad de la geometría es tremenda para hacer algo así. Una pregunta, que a lo mejor lo has dicho, pero no lo he perdido. En este, que es como de ganchillo, este que era como de sombrero, ¿qué material es el que se utiliza ahí en la fachada? No, es un este. O sea, un textil, ¿verdad? Sí, es un textil. De la manera sobre cables. ¿Eh? Sí, sobre cables. Y muy muy precioso, ¿eh? O sea, la verdad es que yo no he dicho nada, ¿eh? Yo siempre, ya por eso decía, es que no es que le ponga bien, ¿eh? Es que no es que, amigos, son unos fenómenos, ¿no? Entonces, claro, lo que yo planteo y lo que quiero hacer es decir, oye, ¿podemos hacer algo con cables y el textil y utilizar el ordenador para cortar el pattern? Porque, claro, es como un pixelado, ¿no? Porque cuando yo lo veo de lejos, no es lo mismo de cerca, ¿no? Y al principio era muy complicado, entonces luego fueron simplificando los pattern de cada una de las piezas y al final con pocas piezas se ordenan, los cables son... Esa racionalización de una idea de un arquitecto que supongo muy... Eso... Y ese trabajo del arquitecto con el ingeniero es muy bonito. No, no sé, no sé si no, no sé si es normal, yo creo que tienen que hacer... Estos son modelos para hacerlo, ¿no? En la torre hemos trabajado la estructura con Ines, Ines es una entregadera de Omigón, porque fue muy complicado apoyarlo sobre lo que había y luego al principio me decían que lo de los 16 metros y 160, que no podía hacer. y han trabajado mucho para conseguir que fuera así y bueno, pues eso lo hacen nosotros lo damos en la pista y la idea pero yo espero que ahora competir con los otros cuatro edificios espero que la idea es que que consiga este edificio coger su sitio en esos cinco edificios claro, vamos tengo una pregunta ¿cómo resuelves el tema del recalentamiento en la torre, esta la parte que era arriba del millón con el vídeo negro casi lo que estábamos dando, es un monofón ¿cómo disipáis eso? mi idea no, a ver sí, no hemos estado con ellos viendo y sí que hemos conseguido claro, eso lo hemos hecho mucho con ya en la fase final de cómo hacemos de interior y las cajas para que eso funcione y la opacidad del vidrio y se han hecho unas pruebas hemos hecho ahí en Torrejón unas pruebas con los vidrios pero vamos de verdad no me pregunten mucho de eso esto lo hemos hecho con Arup Arup que es Matías una persona que se ha invitado Arup es un fiel fenomenal también que lo hace muy bien pero fue sí, eso fue casi lo más complicado porque la parte más digamos los problemas que tuvimos también con los vidrios queríamos un vidrio porque claro es un edificio que tiene una cara norte y una cara sur sin ningún elemento pasivo de protección no tenemos lamas no tenemos nada y el trabajo que hicimos mirando muchísimos tipos de vidrio y trabajando con el el color del vidrio y también hemos tenido muchísimo mucho trabajo en proyectos porque queríamos tener un vidrio poco reflectante un vidrio bastante mate sin poco reflectancia para que cuando estemos en el edificio no hace falta estores o sea yo la fachada azul no me deslumbra ni necesito bajar un estor que es algo que a mi me parece terrible cuando yo veo torrespacio que también estuvimos en torrespacio como tei o free ver el edificio primero no quería no quería verde o sea huyo del verde porque las capas hoy en día sabe que los vidrios las capas pues te van dando tonos de verdes o azules y eso entonces por eso nos fuimos al negro para evitar eso pero ese aspecto por ejemplo torrespacio nosotros donde se ven las persianas subidas y bajadas no quería entonces realmente en que allí no nos hace falta en la fachada surtenes esto es algo que sorprende pero la entidad era clara entonces también los hermanos un poco no miramos en eso de hecho él sabe más que yo era un punto más crítico de la fachada que se hagan en el interior seguro no me acuerdo que había ningún desciendo nada en el interior el problema también era porque claro lo más fácil era porque claro luego estaba el juego de intentar que la parte ciega y la parte visible de la guía tuviera el mismo tono claro yo puedo hacer la parte ciega casi lo podríamos haber hecho en la chapa como lo que ha hecho Foster y no queríamos queríamos que el vídeo fuera todo eso es lo que lo complicó de hecho lo más complicado es esa parte bueno enhorabuena por tu caso no aquí el título no sabe la cosa es que la arquitectura es muy complicado hay muchas cosas de ello entonces sí que todo el trabajo claro yo lo que estaba empeñado en esta y esto sí con algo porque lo que no me gusta nada en los edificios es ver la junta aquí ver la parte horizontal y luego el vídeo entonces de tener un vídeo de 4 metros 15 4 20 de una pieza que es lo que se ve porque esta es curioso cuando lo veis ahí casi no se ve se ve muy poco porque como la cámara exterior es la que tiene el monolítico y tiene lo negro no lo ve con lo cual y esto fue una pelea mía absoluta no quiero tener la parte de aquí pegue contra el claro el cliente dice no si hace lo de esto es más barato pero no hay cosas que obviamente nosotros planteamos retos a el fachadista a los ingenieros para ver si se puede solucionar y a los que producen porque una de las cosas la tecnología de estos vídeos es brutalmente nuevo engaña mucho cuando vemos el hangover building que está en negro y este edificio la tecnología los vidrios del hangover building este no tiene nada que ver nada que ver entonces utilizamos tecnología submoderna me da miedo yo quería primero felicitar por todos los proyectos y las obras y bueno yo he quedado con un par de de bueno primero me ha llamado la atención el último el último me parece espectacular una cosa distinta a mi me ha enlazado un poco con este hospital que están viendo ahora todos en la tele el hospital de 10 días que yo creo que aparte del tema del coronavirus va a ser algo que va a ser una especie de hito porque va a quedar en la memoria en la memoria colectiva llevamos no sé 50 años hablando de esto de los contenedores de hacer todo el seco mecano y tal y la que hay que hay una cosa aquí que 10 días está montada y va a ser tremendo y esto opuesto es un poco más en el carbón al anterior y por eso hay que hay un cierto unión en que la producción de nuestros contenedores porque los de Wuhan vienen de la fábrica nuestra entonces han dejado de fabricar alguno de estos para matarlos allá entonces tenemos un poco de la fábrica de esto de China de producción de unos cuántos millones al día pero no este es brutal sobre 10 días en un hospital eso yo creo que va a quedar en el mundo y va a haber algo así y luego aquí ver así más de detalle que me queda con dos curiosidades una en el del sombrero ese de ganchillo cómo es la unión entre los cables y la eléctrica porque parece que ya que tenía negra parece como si estuviera pegado no ellos no bueno tú sabes bien slice son maravilla en esto porque ellos hacen estas cubiertas de los estadios o sea todo lo que es la unión y como se encaje casi de los cables y tal y todo no está como enhebrado o sea detrás del este colocan unas piezas que luego se y luego tensan y luego van tensan así sí sí no es espectacular las veces son gente muy buena y y también interesante como ingenieros de fachadas han hecho la cubierta aquí de de del ayuntamiento sí para hacer de comunicación para hacer de comunicación ¿eh? y luego otra cosa que te quería preguntar los las que hicieron para mí o sea la planta es una cosa muy importante suelen ser 90% con los núcleos en medio y una especie alrededor y a lo mejor para mi gusto las pasan muy rápido para los números podéis hablaros un poquito de la planta los temas estos de que si son dos escaleras distancias estos líos no hay dos huevos de instalación me parece hay una lámina que se vean muchas plantas aquí no o sea el núcleo las torres funcionan bueno hay varios bueno de hecho en las cuatro torres hay tres ejemplos de núcleo central y un ejemplo de núcleos en los extremos ¿no? que es de monofoste la verdad es que bueno y esto ha sido muy interesante en el tema de bomberos también lo que es curioso y de hecho con una mejor básicamente creamos baterías aquí de ascensores que llegan a esta planta y esta batería veis aquí que hemos metido aquí un cuarto porque estos son pasantes entonces el edificio está dividido en dos secciones o sea hay una batería que llega a una parte y hay una batería que sirve a la parte alta o sea hay lanzaderas que van de la 0 a la 15 y de la 15 a la 30 que van dando servicio con lo cual un núcleo es el núcleo de las plantas altas y otro de la punta baja y en medio están los aseos los grandes conductos aquí de instalaciones porque tenemos instalaciones en esta planta que suben hasta la mitad instalaciones aquí que bajan a la mitad o sea es como en dos países ¿no? y llegan a la parte del centro ¿no? lo que permite que todo esto tenga un espacio abierto también es importante claro la batería en España es distinto porque también si tenemos por debajo de una superficie puede ser sector único con lo cual en el proyecto nuestro hemos conseguido que yo en las plantas limpias puedo tener vistas a los dos lados ¿no? Foster en eso falló se pasó del sector de incendios tienes que tener dos vía de mar por lo cual en la de Foster tiene un muro aquí en medio un muro RF en el de Foster tú no puedes ver de lado a lado no lo puedes si tienen aquí unas puertas de digamos de filizantes importantes pero claro nosotros el trabajo de este era mantenerlo debajo del límite del sector de incendio entonces nos permite el uso en las plantas e incluso a las anchas ¿no? y estas son las esta es la parte alta que es la el núcleo que va llegando arriba pero como veis aquí los ascensores ya no llegan hasta aquí arriba se quedan más abajo con lo cual yo puedo utilizar este espacio ¿no? y aquí si llegan aquí tengo montacargas aquí y aquí o sea hay dos montacargas también para bomberos pero ahora los bomberos van los a todos o sea que hemos estado bien con esto y funcionando pero es bastante muy sencilla escaleras en los lados escaleras en los lados pero tenemos cuatro escaleras si me preguntas ¿cuánto hace falta? dos dos escaleras y luego obviamente hoy en día pues es el ámbito de la escalera porque la ocupación de este edificio son 6.400 personas entonces el estudio de tráfico de ascensores es muy importante la evacuación del edificio es muy importante y también el basamiento es muy importante ¿no? desde todo la parte de abajo es muy potente pero sí sí es una es una y veis aquí aquí tenemos dobles alturas aquí sobre una plaza y entonces bueno pues se va un poco creando esos espacios de doble altura en toda la altura del edificio ¿no? y no es interesante ¿no? ¿verdad? hay una cosa que las contras no se dan a peor ¿las aulas quedan como que las que tienen una altura sí las aulas que están aquí todas las aulas están en la parte central y son flexibles con un astral todo lo que es la mampara lateral son de doble son anchos que tenemos ahí acústicamente perfectamente con una un estor que lo oscurece pero la idea del IE y la IE es muy transparente les gusta mucho la idea no quieren hablar de puertas cerradas entonces todo lo que son las todas las estos son pilares tenemos aquí los pilares y con unos postensados hacemos el vuelo o sea el vuelo son postensados postensados y pero toda la luz aquí entra en todas las aulas o sea yo desde las aulas puedo ver la ciudad pero es verdad con los dos lados también exactamente exacto y eso es la estructura es todo hormigón la estructura es hormigón menos hay una transición en la parte de abajo hay algo metálico porque en la enlazamiento a ver si vamos a ver si se ven las fotos hay una parte de hay una parte porque hay un pilar que es aquí no se ve aquí porque hay el pilar del medio baja y otro 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 y eso es metálico eso es metálico un pedazo de y luego hay una parte que no se ve aquí que es en el auditorio porque en el auditorio hay una pígra metálica importante de 25 metros o eso es más en la parte de abajo pero lo demás es todo vivo lo primero muchas gracias por la conferencia yo quería preguntar sobre la compatibilización de usos en la torre sobre todo en el encuentro de la horizontal con la vertical puesto que tenemos el uso comercial sobre la universidad como se compatibiliza esos dos usos y luego también como se une la universidad horizontal con la vertical cortando o no la zona comercial si no es absolutamente está completamente aparte la 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 parte comercial que es esta es como la cubierta de 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 la universidad o sea no no hay no hay conexión y esta plaza comunica con la plaza enfrente o sea todo realmente entonces esta es como una especie de doble cubierta el suelo de este es la de con lo cual la comunicación de la de la IE con en la torre es un aire o sea que a ver si digamos aunque sea un esquema no se veía es una de colorito si la de colorito es la más fácil es que al final no hay patras o no en la torre entonces todo el enrasamiento es la la parte esta de aquí es son los espacios de mucha altura ¿no? claro que bueno sí o sea que hay esta el aula de magna una aula de 800 personas la la biblioteca hay espacios deportivos de el cesto de hay una piscina interior también con con techo alto entonces esta ¿no? entonces esta realmente pasa entonces esta llega en el núcleo hasta abajo y hay otro vestibulo como la que hay aquí hay un vestibulo aquí entonces toda esta planta llegas aquí esta es la cota que sale al parque o sea el parque de ahí delante es este y la cota de aquí arriba es la plaza es la cota de la plaza de la casta aquí hay 20 metros de diferencia entonces aquí está la piscina la parte deportiva la biblioteca la aula magna en todo esto entonces hay un acceso aquí que incluso puede ser independiente o sea yo puedo ir a la zona deportiva cuando la torre está cerrada o sea la torre es nada más de uso digamos de aulas pero esta parte baja perfectamente puede funcionar también este es Quirón entonces Quirón se va a hacer aquí un hospital clínica sin camas para deportivo o sea todo lo que sea previsión pero de alto rendimiento y de muy alto nivel incluso docente incluso entonces por eso van a comunicar aquí entonces lo posible ellos pueden o pueden llegar a un acuerdo de utilizar los espacios deportivos entonces se han integrado muy bien con sus usos aunque sean usos distintos que están integrados la parte comercial es absolutamente independiente la calle gente de la paz puede entrar y tal y no no están en ninguno de los niveles porque el acceso de la IE está aquí arriba o aquí el acceso de Quirón está aquí y la calle pública pasa por aquí a este nivel y no influye en nada eso también ha sido una parte complicada de ordenar los flujos de las personas nosotros ahora surge un bueno un consultor ahora que es el de fachadas pero ya en fase de obra sí no no fase de proyectos nosotros contratamos en el estudio las fachadas más complicadas a un a un experto de fachadas que en el caso de la torre es algo ahí tiene un departamento bastante bueno lo bueno de algo que es una cosa que como es muy internacional pues tiras de gente en Londres para hacer estudios de viento tiras de gente de vidrios que sabe no se que entonces aunque aquí hay un chaval que está haciendo fachadas que sabe bastante sí que puedes un poco tirar de experiencia de edificios en alturas en todo el mundo entonces eso sí te va a aportar yo nunca haría el proyecto de la fachada esta en mi casa sacamos eso casi siempre lo sacamos el mundo del fachadismo es una especialidad ahora mismo absolutamente unitario independiente al arquitecto ahora sí que yo diseño lo que quiero y él resuelve lo que yo quiero no me dicen que la fachada tiene que ser así y ese es el reto fantástico y luego es verdad que cuando salimos de de la fachada y producimos una paquete de fachada o sea unos planos y unos proyectos también en el proceso hablamos de gente de vidrios o gente de vidrios o gente de perfiles o distintas cosas y luego se hace el concurso y se sale a empresas de de fachadistas en este caso me parece que estaba entre Gnasus y hipermastilisa y ganó hipermastilisa que es muy grande y entonces ellos también aportan vamos le dan una vuelta final de de hacer la producción de los planos de producción porque claro ellos tienen que producir planos que para la producción los shop drawings que llaman los ingleses no sé cómo se va aquí pero pero sí que es es algo muy 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 especial el fachadista ahora mismo es algo que nosotros usamos en todos los edificios todos todos sí sí respecto al último estadio el de los contenedores cómo se resolvió el sistema de climatización para el enfriamiento también de los no la climatización se resuelve con hay algunos contenedores que son climatizadores hay algunos de estos hay algunas zonas en el interior del estadio donde pues el climatizador produce digamos clima para los espacios interiores y en muchos de ellos tenemos splits cada cada unidad de aseos pues tiene una pequeña unidad exterior y con con unidades interiores el split este climatiza porque claro hay que pensar que luego esto se va a paquetar no se puede centralizar todo porque tal un edificio centraliza mucho pero si tiene que seguir la idea del modo de la vida que algunos aseos pueden estar en Dubái y otros pueden estar en Noruega y luego pues hay que es muy sencillo son los de toda la vida lo decía por la ubicación en la que estaba también fue inicialmente casi siempre están los módulos y luego una pieza encima que no se ve y luego unos splits dentro de los de cada uno de los espacios las zonas VIP sí que se hace es menos modular la zona VIP sí que se hace con la DUR que es una zona más grande eso no se puede pero todo lo que son los palcos sí son contenedores también menos los espacios esos grandes de VIP en un lado que tiene que ser más hecho por cada uno bueno en primer lugar me sumo a las felicitaciones de todos los compañeros por la presentación de estos últimos proyectos y quería preguntarte en la línea de cómo ves tú que has viajado tanto que has salido fuera has viajado a un montón de países desde el año 2008 cómo ves ahora mismo el futuro de la arquitectura fuera dentro habida cuenta que se vuelven a escuchar rumores de crisis tantescas incluidos los países que también tienen más dinero supuestamente y bueno pues un consejo también de vender bien arquitectura que en eso veo que te desenvuelves y por último cuál es un poco tu próximo reto si se puede decir es que lo del 2007 ha sido muy muy duro no yo creo que a ver siempre digo que la crisis aprendí mucho en el 2007 y antes también porque empecé yo el estudio bien en el 92 claro cuando había nacido en el 92 también fue duro o sea no esta porque te ha sido un precipicio pero en el 92 porque un país cuando termina una olimpiada y termina unos copos olímpicos pues a ver si que hay que es lo que está pasando en Qatar ahora mismo en Qatar en el mundial está muy parado está muy parado entonces hay que saber yo creo que hay que saber leer cuando se acaba la mecha ¿no? y pero con antelación salir antes de su caer entonces en Qatar más o menos está todo el pescado pescado y pero oportunidades en todos lados realmente si nos mantenemos de estar en España y tal salir a extranjero es muy duro hace falta hace falta recursos digamos económicos hace falta fortaleza y aguante ¿no? porque no vas a ganar siempre una cosa entonces hay que saber ser constante y persistente ¿no? pero en verdad yo desde luego ahora mismo siempre quiero tener una pata fuera después de la experiencia de 2008 no quiero que me pase eso otra vez entonces siempre con menos intensidad pero ahora estamos viendo una cosa en Serbia estamos viendo una cosa en Suhavencia ¿no? y cosas de esta ¿no? se dice claro yo siempre digo hay un estadio es una catedral ¿no? pues está Ronevski y ahora nosotros ¿no? pero pero siempre hay que tener la caña hay que ser para mí hay que tenerlo echado por si acaso es muy difícil para estudios más pequeños eso es verdad porque tener esos esos recursos entonces a lo mejor en el mundo nacional hay que tener cañas echadas en más autonomía esto lo sé que sea ya que somos un país de naciones pues lo internacional aquí ya veis dentro de los límites pero salir o sea Madrid es más es menos peligroso ¿no? porque conozco amigos míos arquitectos en la costa o en lugares que claro es donde primero se caen pero sí que recomendaría tener una visión ciertamente internacional yo a gente que viene mi propia hija cuando sale de la escuela siempre les digo dos cosas iros al extranjero aprender inglés es fundamental todos los proyectos que hacemos todos son en inglés y en español porque claro todo esto viene detrás un fondo por ejemplo todo el que va allí es español pues ahí al final tienes que presentar en inglés porque ya el dinero viene de fondos no viene de promotores ya entonces son todos americanos todos los ingleses entonces aprender inglés salir fuera y ver cómo los estudios están ordenados porque el estudio español antiguo es un poquito los concursos para la noche eso no eso es como hay que ordenar las cosas bien y entonces esa internacionalidad me parece interesante y luego insisto tecnología los estudios jóvenes hoy tenéis que meter esto ya pero ya mismo y la escuela tiene que empezar no puede salir nadie de la escuela de arquitectura de Madrid sin saber leer pero muy bien pero muy bien no puede porque es no porque es como salir sin saber leer chico te lo cae ¿eh? ¿de hay curso? sí pero no no sabes no hay preguntas no sabes no sabes tú sabes no no que hay uno que levanta ah ya 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 no yo no sé y además a mí es confuso porque yo en mis días pues para ver un proyecto estaba todo a poliéster y pues mirad ahora está metido en la nube y no está aportado no sé cómo se ve no sé entonces yo le digo también pero es fundamental y luego en el extranjero la comunicación es importante saber hablar en público porque eso sí lo hacen mucho los americanos los ingleses hablan muy bien a veces sin tener detrás sustancia no, 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 no hay gente muy buena hay gente muy buena pero hay muchos que que también el español tiene mucha sustancia pero a veces no sé no sé porque aquí sería poco hablar público de Martín o 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 de Martín pero bueno son pequeñas cosas que vas a vender no hay más preguntas yo no sé si empezaría arquitectura otra vez yo lo digo a mí pero sabiendo lo que sé no sé si quería saber lo que sé lo que sí que puedo decir de todo esto es fantástico es divertido yo me lo paso muy bien el ganar un concurso por ahí es un reto hay que tener una cierta afán de ir a por ello pero a mí me merece la pena es fantástico hay que os animaría a tomar ¿no tenemos más preguntas? bueno pues muchas gracias a todos los asistentes especialmente a Guardian Glass que nos apoya en el máster y a otras empresas que también están en ello y a los a los estudiantes que han venido también muchas gracias profesores etcétera y yo creo que un fuerte aplauso para gracias